Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Y bueno, en esta oportunidad nosotros venimos a presentar más que un producto, hacemos una diferencia con la otra empresa, es un nuevo concepto, un nuevo proyecto que estamos trabajando, que venimos trabajándolo en conjunto con el INTA, un proyecto de coasociación donde las dos empresas somos parte de esta nueva herramienta que creemos que va a ser un cambio a futuro, un cambio real a futuro, un cambio de manejo, un cambio de estrategia. Nosotros lo llamamos la solución natural para lo que es el control biológico de patógenos. El objetivo inicial de este tipo de proyectos es buscar nuevas estrategias de control, pero un control mucho más integrado, potenciar el desarrollo de productos mucho más amigables para lo que es el medio ambiente, que la mayoría de las empresas hoy lo estamos trabajando. más de 7 años de investigación y desarrollo en este nuevo proyecto y inicialmente ustedes lo habrán conocido a risoderma, trigo, para lo que es como cultivo de trigo, recientemente registrado para ese cultivo, pero lo estamos ensayando, lo estamos evaluando a este tipo de control para lo que son los principales cultivos como lo que es soja, trigo, maíz y leguminosas de invierno. Bueno, qué es risoderma, rápidamente, no va a ser fácil explicarlo en 10 minutos, pero voy a hacer el intento de que se entienda. Es un fungicida, un fungicida donde el protagonista, como acá lo marca la figura visto en microscopio, es un hongo, es un hongo que consume, que combate a otros hongos fitopatógenos. Bueno, risoderma es el primer y único biofungicida del mercado, registrado como fungicida, acá también hacemos la aclaración de que no es un promotor de crecimiento, sino que es un hongo que consume otros hongos y me permite ser un cura semilla, un cura semilla biológico. Es un efectivo controlador del suelo, es propio de nuestro suelo, nada más que muchas veces con la presión que se le ejerce al sistema, habrán escuchado en estas charlas monocultivo, distintas formas de presiones, hace de que se disminuya este tipo de control biológico, con lo cual lo que hizo el INTA es seleccionar, identificar una raza específica de tricoderma arcianum con la característica de ser biofungicida, no promotora de crecimiento, aclaremos bien, es decir, un hongo, la cepa TH2, la tricoderma arcianum, seleccionada por el INTA castelar dentro del programa de LIMISA, ha sido seleccionada por su capacidad biofungicida. Mecanismo de control, rápidamente, tiene 3 mecanismos, por eso hace muy bueno este tipo de estrategia y creemos que a futuro va a ser muy importante incluir esta nueva estrategia. No estamos en contra del uso de los anteriores productos químicos, ni mucho menos, pero sí incorporar una estrategia de manejo para reducir la resistencia, atacar a los patógenos de otra forma, muy difíciles de adquirir resistencia con estos 3 tipos de mecanismos, como competencia, micoparasitismo, antibiótico, rápidamente, competencia, el hongo tricoderma crece de una manera exponencial mucho más abarcativa, consume todos los nutrientes, le gana por espacio a los hongos fitopatógenos y lo va inhibiendo, luego por medio de enzimas líticas va rompiendo, va degradando la pared celular de esos hongos y lo va consumiendo, ejerce un efecto de parasitismo, usa de alimento al otro hongo fitopatógeno. Y por último, el efecto de antibiótico, como cualquier antibiótico, impide, inhibe el desarrollo de la enfermedad. Con lo cual, desarrollar una resistencia por parte del hongo fitopatógeno a estas 3 estrategias de control es muy difícil, con lo cual se hace un control muy sustentable y muy sostenible en el tiempo. Las evaluaciones in vitro, bueno, estos son los controles, como se realiza con cualquier oscura semilla químico, nada más que acá hacemos enfrentar al hongo fitopatógeno, en el caso de arriba se puede observar claramente cómo el hongo cuando tiene las condiciones explota y cuando lo ponemos a combinar con la tricoderma, vemos cómo crece ese micelio verde, cómo invade al hongo fitopatógeno, se introduce y por medio de antibióticos lo frena o inhibe el desarrollo. Obviamente trabajamos sobre, para lo que es el producto de trigo, les muestro las enfermedades que las principales enfermedades, mancha, complejo de mancha, donde ya el tiranic arvendazín no ejerce ningún efecto, sino que hay que acudir a moléculas más efectivas. O sea, con risoderma hemos encontrado porcentaje de control en este tipo de caja de Petri que superan el 80%. No nos quedamos con enfrentamientos duales, si no los llevamos a las semillas, ya aplicamos, infectamos una semilla con Fusarium graminearum y acá también remarco la importancia de curar la semilla, vemos cómo afecta drásticamente el poder germinativo y cuando la tratamos con este tipo de cura semilla biológico, vemos cómo le devolvemos la capacidad de germinar. Infectamos terrinas, es decir, infectamos el suelo con ese tipo de microorganismo y protegemos la semilla con tricoderma y le devolvemos esa capacidad de germinación. Otro ensayo, recién ahora empezamos con trigo, bueno, pero seguimos, fíjense, con soja, con un patógeno de muy difícil control, recuerdo de que es un habitante natural de estos suelos, con lo cual se está viendo como una estrategia para frenar el avance de los patógenos de suelo que son hoy el desafío de la siembra directa, si se le puede decir así. Vemos que un ensayo con suelo infectado con risoctonia solana y vemos cómo se comporta cuando está controlado con la cepa esta específica de TH2, tricoderma arciano. Y una de las características acá demostramos de que no solamente es activo con la raíz, sino también, fíjense, el micelio ese verde, cómo es colonizador de nuestros suelos, con lo cual puede ser una buena herramienta de manejo para combatir esos patógenos de suelo y especialmente también pensando en un marco sustentable de devolver algo a nuestros suelos, aumentar la biodiversidad de nuestros suelos. Ya entrando más a la parte última, los ensayos, lo que nos lleva a nosotros a decirle que tenemos dos alternativas, la química y la biológica. Con la biológica podemos tener un efecto similar y superior a la química. Se realizaron ensayos durante los últimos 4 años en 3 localidades, en más de 10.000 macroparcelas que tenemos nosotros en nuestro centro de investigación y desarrollo durante los últimos 4 años y como promedio nos da de que es importante curar la semilla, sí, siempre es importante curar la semilla y que hoy le podemos ofrecer un biofungicida, un cura semilla biológico a base de tricoderma con igual y en muchos casos superior efectividad que nuestro fungicida premium químico. Ya no estamos hablando de tiran y carvendazin, sino mezcla de triazole, fenilamida, cura semillas de más amplio espectro. También como es un proyecto donde interviene el INTA, tenemos probado en todas las estaciones experimentales del INTA durante las diversas campañas, obviamente no podemos poner todos los ensayos, pero también nos indica la importancia y la seguridad para ofrecerle hoy al productor una herramienta más, una herramienta diferente a los curas semillas tradicionales con igual o superior efectividad que cualquier fungicida químico. Muy importante el registro, y si se fijan cómo está registrado, fungicida, no es una PGPR, no es un hongo promotor de crecimiento, es un fungicida, es decir, es un hongo que controla a hongos fitopatógenos. La dosis de uso también es importante, no más que la presentación, sino que también se envan de que es como cualquier cura semilla, no es algo engorroso, es un producto 100% líquido, estéril, de aplicación directa sobre la semilla. Se aplica sobre la semilla como cualquier cura semilla que estamos acostumbrados, se deja orear y se siembra. Y ya para terminar, los beneficios, creo que es una herramienta más, es una herramienta con muy amplio espectro, si bien es un proyecto, como nosotros decimos, un proyecto nuevo, tiene 7 años de investigación en conjunto con el INTA, seguimos avanzando, seguimos hacia otros cultivos, hoy se lo ofrecemos para lo que es el cultivo de trigo, pero estamos en los cultivos más importantes como es la leguminosa, el cultivo de soja. Producto banda verde, 100% amigable, es decir, banda verde, un producto 100% biológico, sustentable, aumentamos la diversidad de los suelos, amplia residualidad, control superior durante todo el periodo de emergencia, es un crecimiento que posee un crecimiento activo con la raíz, con lo cual el control puede ser más sostenible en el tiempo, y la facilidad de aplicación, con lo cual es un producto 100% líquido. Muchas gracias. Aplausos. DuPont, líder en innovación tecnológica. V4 V3 V5 In pulos. V4 V5 V5 V5